Para el relleno de empanadas, compramos 2 kilos de manzana, ya se le quitó la cáscara, se partió la manzana, le pusimos un poco de agua y aquí la tenemos en una sartén, cociéndola. Vamos a ponerle lo que es canela, canela que se cosa con canela y con azúcar, yo estoy usando azúcar mascabrado, pero pueden ponerle azúcar la que tengan ahí en de gusto. Es azúcar, es al gusto, es según lo dulce que quieran ustedes, su mermelada y vamos, yo le puse muy poquita agua, de hecho tiene muy poquita agua, porque la manzana empieza a hervir y empieza a soltar su propio jugo. Entonces no la queremos tan aguadita y le puse muy poquita agua, ya la prendí, voy a ponerle la tapa para que se cosa y ya de aquí, pues ya me voy, estoy ahorita en mi casa, yo quiero ir a casa de mi madre, porque allá quiero empezar a hacer las empanaditas en estufa de leña. Y se me antojo ir y voy a ir a hacerlas allá, pero le estoy avanzando aquí a la mermelada, nos vemos al ratito. Hijo, no saben lo rico que ahorita en estos momentos está oliendo mi casa, aromatizante natural, porque he visto que venden un aromatizante manzana canela. Y este, pues es natural, estoy cociendo la manzana con canela y huele la casa, dijo riquísimo, riquísimo, ya creo ya está, yo creo ya en ese momento ya está la manzana, ya se desbarata con facilidad. Le voy a apagar para ponerle enfriar y ya después hacer la mermelada. Bueno, pues vamos a comenzar a amasar, tenemos un kilo de harina, hoy vamos a hacer nada más un kilo. Y va, aquí está, ella es mi madre, para quien no la conocía, es mi mamá, tiene un kilo de harina, una taza de azúcar, es lo que se está agregando. Y lo que le cabe en la mano de royal o rexal, como le dicen en su lugar, en lugares le dicen rexal, royal y poquita, poquita sal. Es muy poquita, es como una media cucharita de sal, más o menos lo que le está poniendo. Ok, aquí se le está agregando lo que es un cuarto de manteca. Esta es manteca blanca. Ya se va a incorporar todo, todos los ingredientes. Quise venir a hacer aquí estas empanadas o que mi mamá me ayudara a hacer el video. Porque también quiero que la conozcan. Y a ella no le gusta cocinar, a ella lo único que le gusta es hacer repostrería. Eso es lo que le gusta a ella, repostrería. Nada más. Ya le va a agregar lo que es agua tibia para amasarla, ya para hacer la masa. Ya le puso todos los ingredientes y ahorita ya la madre está poniendo agua tibia. Va a ir amasándola poco a poco hasta que ya quede amasado esto. Que ya quede la harina lista para empezar a hacer las empanadas. Bueno, ya quedó aquí la masa terminada. Vamos a comenzar. Bueno, primero que nada vamos a poner alumbre. Es por eso que vine a hacer aquí estas empanadas. Aparte de que, para que me ayudara mi mamá. Porque quería venir a hacerlos en estufa de leña. Entonces vamos a aprender lo que es la estufa para empezar a hacer estas chicas empanaditas de manzana. Ok, ya va a comenzar aquí a hacer lo que son los testales. Estos testales tienen que ser pequeños porque no queremos una empanada grande, grotesca. Queremos algo, algo bonito. Entonces tienen que ser pequeños. Son empanadas muy chiquitas. Bueno, ni tan chiquitas ni tan grandes. Pero pues ahí van a quedar. Ok, pues ya estamos aquí, miren. Ya comenzó mi madre aquí a hacer lo que es la empanadita. La tortillita, ya ven, es chiquita. Es pequeña. Y a ella le pone ahí la... Lo que le hicimos de... La mermelada que hicimos de manzana. Y enseguida nada más le pica poquito. ¿Y eso para qué es, mamá? Explíquenos para qué le pica con el... No, es un adorno nomás. Un adorno y para que no reviente. O dicen que para que no reviente, ¿verdad? Sí. Entonces ahí está. Ahí va a seguir ella haciendo las empanadas. Ahorita prendemos lo que es la estufa. Estamos esperando que se llene primero las dos carteras de empanaditas para prenderle a la estufa. Bueno, una de las razones que... Que vine yo a hacer las empanadas. Bueno, digo, vine yo a hacer las empanadas a casa de mi mamá. Es la estufa de leña. Esta estufa de leña cose bien bonito lo que es pan. Lo que es empanada. Y pues ya nada más empieza a prender fuerte el fuego. Y se calienta lo que es el horno. Este es el horno. Y en un ratito más, veremos cómo quedan esas ricas empanadas. Quiero mandar un saludo para Lucy Polvón, vecina de mi mamá. Que ella es seguidora de Musical Milagro. Y ahora también de Dalika. Muchísimas gracias por su apoyo a Lucy Polvón. Que aquí está escuchándonos. Y aquí, mi madre ya terminando. Fueron 51 empanadas en un kilo de harina. Nos está quedando mermelada para otro kilito. Pero hoy no. Ya sería otro día. Y pues miren, mi madre es así de voladita. Buena para hacer esto. Como les digo, nada más para hacer reportería. Porque no le gusta la cocina. Aquí la estoy descubriendo. Y ya la estufa, pues ya, aquí ya está el fuego prendido. Sí se ve. Sí se ve. Bueno, por eso es que estamos aquí aprovechando la estufa. Aprovechando que está fresco ahí afuera. Y pues ya mero se calienta lo que es el horno. Para empezar a cocer esas deliciosas empanadas. Aquí tenemos leche. Leche, carne hecho, ya ven. Eso nada más para adornar poquito lo que es la empanada. Vamos a ponerle muy poquita. Es nada más para cuando ya esté cocida, que la empanada brille un poquito. Esto es opcional. Esto no es de que a fuerzas tiene que ponerse. Claro que no. Es opcional. Pero ya la tenemos aquí con la leche. Lo que le pusimos. Es nada más para que le dé poquito brillo. Vamos a ponerlo en el horno ya. Ya está caliente. Lo vamos a dejar ahí. Tenemos una bandeja de agua. Lo que es arriba de la estufa para que no nos vaya a hacer daño el calor. Es así se acostumbra a poner una bandeja de agua, un jarrito de agua, lo que sea. Y ya la aprovechamos, está listo, para lavar los trazos o para hacer otra cosa. Pero la bandeja de agua no debe de faltar en una estufa donde se está haciendo con leña o con cualquier otro fuego. Ya, como ven, ya salió una carterita aquí de empanadas. Lo que vamos a hacer, vamos a voltearlas para volverlas a meter y que se cosan ahora lo que es la parte de abajo para que no nos queden así cruditas. Entonces, las volteamos, las volvemos a meter otro momento, solamente otro momento. Aquí las estoy maltratando un poco y que no debe de ser eso. Que no se nos, que no pase eso porque después se nos sale lo que es el relleno, la mermelada. Vamos a volverlas a poner otra vez en el horno. Ok, ya volteamos las empanadas, ahora vamos a ponerlas otra vez. Vamos a ponerlas ahora para que se cosan de este lado. Checamos las otras. Las vamos a dejar un momento para que se cosan lo que es la parte de abajo. Bueno, aquí tenemos ya, nos sacamos una cartera. Aquí ya están un poquito, se nos pasó a la mano. Es la primera cartera, doraditas. Pero, están ricas. Vamos a ponerle rapidito la leche porque ya esta cartera también va para dentro del horno. Bueno, ya vieron mi cubrebocas con la insignia de Dalicam. Muchas gracias a Gloria Martínez. Que ella fue la que me mandó a hacer este cubrebocas. Muchas gracias, amiga Gloria. Le mando un abrazo. Ahí está. Dale las otras, vamos a voltearlas de nuevo. No, no las picotes así. No, no las picotes así. Bueno, mi mamá las va a voltear porque no quiere que se picoten. Vamos a voltearlas. Ay, de tu mamá. Vamos a voltearlas. Bueno, ya están, ya salieron. Vamos a... Estas son las que volteamos y metimos. Si se fijan aquí en el... Aquí en la cartera están volteadas de pancita. Entonces, ya están de los dos lados cocidas. Ahora sí, vamos a acomodarlas. Esto va a quedar bien sabroso. Porque si se fijan, acuérdense que la mermelada la hice desde mi casa. Está hecha, no es comprada. Así que, eso es lo bueno. Hacer todo, todo de nosotros mismos. Ahí está, vamos a comenzar a poner la otra cartera. Y dice mi mamá que esta grande la hizo para... ¿Para quién, mamá? Diga... A su viejo. A su viejo, ¿qué tal? Bueno, pues se la dejamos a su viejo, esa grande. Y vamos a dejar un lugar para... Para esa más grande. Ahí está la de su viejo. Es la de mi papá. Entonces, vamos a meter la cartera. La leche. Ah, sí. Mirá, en todo está, ahí está mi esposo atrás. Ya se me había olvidado lo que es ponerle la leche. El adornito para que salgan brillositas. Aunque estas no salían brillositas, las últimas, ¿quién sabe? Yo creo que se nos olvidó ponerle leche. Ok, ya terminando. Es un kilo de empanada. Un kilito. Apenas ricas, ricas para... Para el cafecito con... Con este tiempo que está medio raro. Y aquí, pues le dejamos la empanada grande. Para mi papá. Que eso se lo dijo a mi mamá. A mi papá. Ok. Hemos terminado. Hemos terminado. Aquí están las deliciosas empanadas. Vamos a disfrutarlas con un vasito de leche. O también con un cafecito. Espero les haya gustado este video. Como ven, estoy en casa de mi madre. No es mi casa. Es casa de mi madre. Me prestó la estufa. Me ayudó a hacer estas empanadas. Venga, madre. Vamos a ponernos el cubrebocas. Junto de mi madre. Vamos a su casa. Bueno, pues muchísimas gracias a mi madre. Que me ayudó a hacer estas deliciosas empanadas. Y recuerda lo que tú a mí me deseas. Que Dios te lo multiplique.